Hola banda de Rock Wickel TV, continuamos en este magno evento que son los premios Kalani. Ella es... Hola, yo soy Dani Samos de Lutza Producciones. Y bueno, ustedes dirán, bueno, porque ella única, ¿qué tal si es solista? Pues no banda, ella es una de las que está entregando los premios. Cuéntanos acerca de cuál fue el primer grupo al que tuviste el honor de poder entregarle el primer premio. Bueno, pues me tocó entregar el premio a una banda del Estado de México. Muy buena banda, de metal gótico. Y nos tocó entregar otro premio también a la mejor banda de metalcore. Entonces, pues bueno, estamos aquí apoyando a los premios de metal Kalani. Súper equipazo también. ¿Has tenido alguna trayectoria acerca del metal, el rock? Sí, pues bueno, yo vengo representando a Lutza Producciones. Lutza Producciones es una empresa que se dedica a hacer eventos altruistas. Y pues bueno, mucho tiempo nos dedicamos a traer bandas internacionales. El último evento que hicimos fue este año, que fue en septiembre con Mr. Big, en la Sala Corona. Y pues bueno, el próximo año viene, pinta bastante bien. Vamos a traer más grupos internacionales. Entonces, por ahí está corriendo el rumoncillo de que traemos a Six I Am, que es la primera vez que toca en México. Y pues bueno, viene Warrant también el próximo año, viene Six I Am. Y pues muchos guitar players internacionales de renombre que vienen a tocar aquí a la Ciudad de México. Y los trae Lutza Producciones. Y además, no se lo pueden perder porque Rockwik al TV va a estar ahí. Yeah, sí, claro que sí. A menos que no nos quieran invitar, ¿verdad? Obvio, claro que sí, van a estar ahí. Y si no, nos colamos. Pues muy bien. Y ahorita el siguiente premio que tú vas a dar va a ser, ¿por qué nominación? Va a ser por la nominación de Mejor Band en Metal Core. ¿Y cuáles son tus favoritos? Híjole, pues es que son varios. Son varias las bandas que están nominadas y que son mis favoritas. Caería en la predilección. Predilección, perdón. En la predilección y pues no. Y no lo puedo decir ahorita. Y no podemos decir también quiénes son los nominados y demás. Pero sí, va a ser muy buena banda. Muy bien, perfectísimo. ¿Algún mensaje que le quieras dar a todas las bandas, independientemente de las nominaciones, que están presentes en este magno evento? Sí, claro que sí. Sobre todo la escena metalera es una escena muy difícil para meterte, ¿no? Y que no pierdan ese impulso que traen para seguir haciendo música, para seguir presentando toda su música. Y ahorita se abre una brecha muy grande entre España, Argentina, que ha estado abierta, sin embargo no se ha hecho un auge como tal. Y pues Lucha Producciones y junto con otras agencias de booking estamos haciendo muchas amistades y estamos haciendo mucho booking para llevarnos a bandas de aquí, de metal, a España, a Argentina. Y que empiecen a tocar por allá y que empiecen a picar piedra por esos lados. Claro, ¿y nosotros los podemos encontrar en qué página de Facebook, Twitter o alguna otra cuenta? Claro, nos pueden encontrar en cualquier red social como es Instagram, Facebook y Twitter como Lucha Producciones. L-U-D-S-A Producciones. Muy bien, ¿este es tu primer año como juez? No, no, bueno, he estado en otros concursos, pero en Metal Calani sí. Ya, ven banda, entonces yo que a ustedes ya le estaba haciendo ojitos, ya le estaba invitando a cenar para que me diera a mí el premio. Y si no, pues no hicieron su luchita, banda, pues, ¿no? Pero bueno, pues muchas gracias. No, gracias a ti. Gracias. Seguimos en este magno evento. Esto es Rock Wicall TV. Yeah. Rock Wicall TV. Rock Wicall TV. Rock Wicall TV. Rock Wicall TV.